El municipio de Linares logró firmar un convenio de colaboración con su par de las Condes, compromiso con el cual se obtendrá un beneficio para regular el tránsito vehicular en dos puntos críticos de esta ciudad. El conflicto que hay en Linares es que es una de las ciudades que tiene más vehículos por número de habitantes de Chile, y esto lo vemos todos los días en la mañana con un taco tremendo, y una manera de agilizar esto y tratar de que no haya los accidentes que podemos tener en el futuro, es pudiendo tener estos semáforos. Así que un gran agradecimiento a Pablo Fuente, un gran agradecimiento al alcalde de la masa de aquí de la Municipalidad de Las Condes, porque vamos a tener dos puntos conflictivos con semáforos donados por la Municipalidad de Las Condes. En concreto, se trata de semáforos para cuatro esquinas con mayor afluencia de automóviles. En esta oportunidad estamos donando dos semáforos para dos esquinas distintas, dos puntos distintos de la ciudad. Obviamente Linares tiene grandes problemas con el flujo vehicular, producto de que hay más vehículos que en una ciudad normal. Por lo tanto, estamos donando dos puntos de semáforo para Linares. Eso es por ahora, nosotros ya hemos entregado algunas ayudas distintas a la Municipalidad de Linares. La medida busca abaratar costos para obtener estos dispositivos, entregando la protección a los transeúntes y conductores. Gracias.